Música Vamos a estar leyendo mis amados hermanos Mateo 25 desde el versículo 31 hasta el versículo 46 que es el final Hoy estamos leyendo el juicio de las naciones Estos son los que están vivos, los que van a estar vivos en el día de este juicio internacional Vemos con la autoridad del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda Entonces el Rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi Padre Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Porque tuve hambre y me distes de comer Tuve sed y me distes de beber Fui forastero y me recogisteis Estuve desnudo y me cubristeis Enfermo y me visitasteis En la cárcel y vinisteis a mí Entonces los justos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos Y sediento y te dimos de beber O cuando te vimos enfermo Y vinimos a ti Y respondiendo el Rey les dirá De ciertos digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos Mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis Entonces dirá también a los de su izquierda Apartados de mí malditos al fuego eterno Porque tuve Preparado para el diablo y sus ángeles Porque tuve hambre y me distes de comer Tuve sed y no me distes de beber Fui forastero y no me recogisteis Estuve desnudo y no me cubristeis Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis Entonces también ellos le responderán diciendo Señor cuando te vimos hambriento Sediento, forastero, desnudo, enfermo O en la cárcel y no te servimos Entonces les responderá diciendo De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna Padre gracias por tu palabra Permite Dios mío que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones Enséñanos tú a través de la palabra y que hoy seamos edificados a través de ella Unge los labios de tu siervo Nuestro hermano Puertas Para enseñarnos la lección de hoy En el nombre de Jesús de Nazaret Y el pueblo de Dios dice Amén Pueden sentarse amadísimos hermanos Que Dios les bendiga Amén El versículo 31 Sobre el juicio de las naciones dice Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Oigan bien Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria A donde vamos a estar nosotros Voy a preguntarle a los varones Donde vamos a estar nosotros Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Donde vamos a estar nosotros Venimos con el muy bien Un aplauso al Señor Dice Y todos los santos ángeles con él Entonces se sentará en su trono A donde se va a sentar En su trono de gloria Vayan leyendo mis amados hermanos Es muy bueno darse cuenta uno Que se está hablando conforme a la palabra de Dios La Biblia dice que si alguno habla Hable conforme a la palabra de Dios Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Vendrán sus santos ángeles Y nosotros también vendremos con él Porque hemos pasado siete años Recibiendo recompensa En la cena de las bodas del Cordero Estamos hermano estamos Gloria a Dios Y serán reunidas delante de él Todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como el pastor aparta a las ovejas ¿De quién? De los cabritos De los cabritos ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes son los cabritos? Las ovejas mis amados hermanos Son los creyentes Que estén vivos aquí en la tierra Descarriados que se reconciliaron con Dios Oiga bien Aquí van a estar en la tierra Aquellos que se quedaron mis amados hermanos Pero nosotros que venimos con él Nosotros también vendremos amados hermanos Para juzgar al mundo Amén, amén Y pondrá las ovejas a su derecha ¿Y a dónde va a poner los cabritos? En el versículo 33 A su izquierda A su izquierda ¿Quiénes son los cabritos? Los cabritos son aquellos Amados hermanos Que andan brincando Y saltando del timbo al tambo De pecado en pecado Pero nosotros las ovejas ¿Somos obedientes o no somos obedientes? Somos obedientes Nosotros somos obedientes Entonces el rey dirá A los de su derecha Versículo 34 ¿Cómo le va a decir el Señor A los de la derecha? Venid Benditos de mi Padre Heredad el reino preparado Para vosotros Desde la fundación del mundo Porque los llama benditos Versículo 35 Diga conmigo Porque tuve hambre Porque tuve hambre ¿Y qué más? Y me diste de comer Y me diste de comer Tuve hambre ¿Y qué pasó en el 35? Y me diste de comer Me diste de comer Diga conmigo Tuve sed Tuve sed Y me diste de beber Y me diste de beber Fui forastero Fui forastero Y me recogiste Y me recogiste Estuve desnudo Estuve desnudo ¿Y qué pasó? Y me cubristeis Y me cubristeis Enfermo Y me visitaste Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a mí Y vinisteis a mí El Señor Está hablando Las cosas buenas Que hicieron Las ovejas Pero Las ovejas Van a preguntar ¿Cuál es la pregunta Que van a decir En el versículo 37? Entonces los justos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos De beber ¿Se acuerdan ustedes Que Juan el Bautista Dijo El que tiene Dos túnicas Dele una Dele una Al que no tiene Y el que tiene Que comer Haga lo mismo Haga lo mismo O sea que Si nosotros Tenemos topocho Plátano Cambures Frijoles ¿Qué debemos hacer Nosotros con eso? Salir corriendo Bachaquear O compartirlo Con los hermanos Compartirlo Con los hermanos Compartirlo Con los hermanos Tuve hambre Tuve hambre Y me diste de comer Y me diste de comer Tuve sed Tuve sed Y me diste de beber Y me diste de beber Entonces Los justos Van a preguntar Señor Nosotros No nos acordamos Haberlo visto Usted con hambre Tampoco recordamos Haberlo visto Usted con sed ¿De cuándo acá Nosotros Le dimos a usted De comer De beber Y cuando Te vimos Forastero Y te recogimos O desnudo Y te cubrimos O cuando Te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos A ti Y respondiendo El rey Les dirá Versículo 40 ¿Cómo le va a decir El rey A esos hermanitos Que hicieron El bien Y que eran Generosos ¿Cómo le va a decir En el versículo 40? De cierto Os digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Lo hicisteis Voy a preguntarle A las hermanas ¿Qué deben hacer Las hermanas Que tienen comida Si la hermana Del frente No tiene comida ¿Qué deben hacer Las hermanas Que tienen comida? Deben compartir Con la que no tiene Hermano En ese campamento Vamos a tener Comida bastante Es bueno Que ustedes Se pongan las pilas Y que ustedes Digan No, yo me voy A ayudar allá Voy a ayudar allá Hay unas hermanitas De aquí Que suben a ayudarnos Y nunca bajan Con las manos vacías Porque Dios No es injusto Amén, amén Entonces dirá También a los De la izquierda Ya para los De la derecha Es una bendición Bendito De mi padre A heredar el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Estuve desnudo Me cubriste Estuve en la cárcel Estuve enfermo Me visitaste Pero le dirá También a los De la izquierda Como le va a decir A los de la izquierda En el versículo Cuarenta y uno Apartaos de mi Malditos Al fuego eterno Preparado para el diablo Y sus ángeles Diga conmigo Apartaos de mi Apartaos de mi Maldito Maldito Como los va a llamar El Señor Maldito Maldito Al lago De fuego eterno Oigan esto Mis amados hermanos Preparado para Para quien esta preparado Ese Ese infierno No tan grande De fuego eterno Para quien esta preparado Para el diablo Y sus ángeles Para el diablo El Señor No hizo el infierno Para la humanidad El hizo el infierno Para el diablo Y sus ángeles Porque Porque los Porque los vamos a decir En el versículo Cuarenta y dos Porque tuve Hambre Y no me disteis De comer Y no me disteis De comer Tuve sed Y no me disteis De beber Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me recogiste Estuve desnudo Y no me cubriste Enfermo Y en la cárcel Y no me viní Y no me visitaste Oigan esto Entonces También ellos Le responderán Diciendo Como van a decir Los de la izquierda Los cabritos Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces Le responderá Diciendo Como le va a responder Diciendo el Señor En el cuarenta y cinco De cierto Os digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco A mí Lo hiciste Hermanos Debemos ser generosos ¿O no debemos ser generosos? ¿Qué me dicen ustedes? Debemos ser generosos ¿Debemos compadecernos De los necesitados O no debemos compadecernos? Si debemos compadecernos Debemos compadecernos Hermano Todas las cosas Que Dios nos da Nos han salido bien En la gira pasada El Señor Me ordenó Que le dijera A los jóvenes Vayan a la hacienda Pónganse a la orden Sin cobrar nada Esto parece una locura Vayan a la hacienda Y pónganse a la orden De los grandes hacendados Y díganle Queremos trabajar aquí Sin cobrarle nada Y cuando ese hombre Vea que pasa un mes Y pasan dos meses Y usted no se pone A estar reclamando nada Usted va a tener comida Va a tener de todo Pero el hombre Le va a decir ¿Tú no tienes algún hermano Que quiere estar aquí Conmigo también? Sí, sí Yo tengo hermanos Que quieren estar conmigo Hermano Cuando ese hombre Empiece a votar gente Va a dejar A los hermanos Diligentes Que tomaron El consejo de Dios Me estaba contando Nuestro hermano Omar Me estaba contando Nuestro hermano Omar De aquí De la congregación Ahí está Dijo que su hijo Llegó al Perú Y se fue A un gran restaurante Y le dijo A los dueños Del restaurante Yo soy venezolano Soy extranjero Quiero trabajarle aquí Sin cobrarle nada ¿Cómo? Que quiero trabajarle aquí Sin cobrarle nada Y el muchacho Empezó diligentemente Y diligentemente A trabajar Y resulta que El esposo De la dueña Del gran restaurante Trabaja en el gobierno Y le dijo Quiero que te quedes Aquí conmigo Lo nombraron Amados hermanos Jefe del comedor En la noche Le arreglaron Sus papeles Y ahora Es un gran empleado En ese gran restaurante Deme un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Diga conmigo Diga conmigo Vale la pena Vale la pena Agarrar Agarrar El consejo De Dios El consejo Vale la pena Agarrar el consejo De Dios Hermano Si usted no ha sembrado Siembre Y comparta Lo que usted cosecha Con los vecinos Con los pobres Y si usted hace eso Usted va a tener abundancia Usted se va a reír De la necesidad La gran crisis Que hay en Venezuela Y el mundo Es la pereza La flojera Que nadie quiere trabajar ¿Cómo van a preguntar Los malucos Los mezquinos Los que no le dieron De comer a nadie Los que no le daban Ni siquiera Los zapatos usados No se los daban a nadie ¿Cómo le van a decir Al Señor Cuando el Señor Les diga Tuve hambre No me diste de comer Tuve sed No me diste de beber Fui forastero No me recibiste en tu casa Estuve enfermo Estuve preso No me visitaste ¿Cómo le van a decir Ellos al Señor En el 45 No en el 44 Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos ¿Y cómo le va a responder El Señor En el 45 Digan las mujeres Entonces le responderá Diciendo De ciertos Digo Que en cuanto No lo hiciste ¿A quién? A uno A uno de estos Mis hermanos Más pequeños ¿Qué más? Tampoco Tampoco A mí Lo hiciste ¿Y cómo concluye Todos juntos ¿Cómo concluye El versículo 46? E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Diga conmigo E irán estos E irán estos Al tormento eterno Al tormento eterno Y los justos Y los justos ¿A dónde? A la vida eterna A la vida eterna Vamos ahora A las preguntas Mis amados hermanos Amén 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 Gloria a Dios Hemos dicho Que habrá dos juicios El juicio De las naciones Y el juicio Ante el gran Trono blanco La diferencia Entre el juicio De las naciones Es para los vivos Y el juicio Ante el gran Trono blanco Es para los muertos Aún aquellos Que están en el infierno Desde los tiempos De Adán Hasta el momento En que Cristo Venga del cielo A juzgar A los muertos El juez De toda la tierra Se sentará Sobre su trono Para juzgar A los que están En el infierno A los que están Mis amados hermanos Aquellos que murieron En el mar El mar va a entregar Sus muertos Oigan esto El infierno Va a entregar Sus muertos Y el juez De todo el universo Se sentará Para juzgar Ese es el juicio Ante el gran Trono blanco Que será Después del Reinado de paz El reinado de paz En Apocalipsis capítulo 20 Y desde el versículo 10 Hasta el versículo 15 Allí está El juez De toda la tierra Juzgando Aquella gente Amados hermanos Cuyos nombres No están escritos En el libro De la vida Vamos con las preguntas Amén Amén Hay diferencia Entre el juicio De las naciones Y el juicio final Sobre el gran Trono blanco Hay diferencia O es el mismo Juicio Hay diferencia Hay diferencia Según Apocalipsis 20 Del 12 al 13 El mar La muerte Y el infierno Oiga esto El mar La muerte Y el infierno Entregarán Sus muertos O no los entregarán Entregarán Sus muertos ¿Qué? Entregarán Los muertos O no los entregarán Entregarán Sus muertos Entregarán Los muertos Mis amados hermanos El mar El infierno Y la muerte Entregarán Sus muertos No se descuide No se descuide Según Daniel Capítulo 7 Versículo 10 Oigan esto Los pecadores Serán juzgados Según Lo que tengan Escrito En los libros De las obras O serán juzgados Así a dedo Usted para el infierno Y usted para Serán juzgados Justamente Por lo que está Escrito en el libro De las obras O así Al azar ¿Qué me dicen ustedes? Por lo que está escrito Segunda de Pedro Capítulo 3 Versículo 10 Oigan esto Los elementos Los elementos Esos elementos Con que está formado El universo Y todo lo que existe En el mundo Los elementos Según los estudiosos Antes eran 113 elementos En la tabla En la tabla De Mendeley Para los que han estudiado Y esos elementos El polvo atmosférico Con que está construido El universo El hierro El oro La plaza El aluminio Todos los elementos Dice aquí Que todos los elementos Serán desechos Oiga bien Y los cielos Con gran estruendo Serán fundidos Todos los elementos Que contuyen El universo Serán fundidos Los cielos Se van a enrollar Como unos pergaminos Y eso será Una explosión Mis amados hermanos Los que viven Soñando con el Big Bang Big Bang El Big Bang Bueno Van a parar En el infierno Porque será Una explosión Amados hermanos Cuando todos esos elementos Cojan candela Y exploten Con gran estruendo Pasarán Desaparecerán Para siempre Según Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 14 Oiga bien ¿A dónde serán lanzados Los muertos Y el infierno? Oiga ¿Al vacío O Al gran lago de fuego? Al gran lago de fuego Un aplauso al Señor Que Dios les bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Qué pasará Con los que no tengan Su nombre escrito En el libro de la vida? ¿Serán lanzados al lado? ¿Tendrán oportunidad De arrepentirse? No Porque están En el juicio Ante el gran trono blanco Oigan esto ¿Quién será El gran juez? Oigan esto Esta pregunta es difícil Vamos a ver ¿Quién será el gran juez? El arcángel Gabriel El arcángel Miguel O Jehová El creador del universo Jehová 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 el creador del universo Según Jeremías 25 31 Oigan esto Dios Juzgará Un continente O Hasta lo último De la tierra Toda la tierra Hasta lo último Juzgará Hasta lo último De la tierra Gloria a Dios Tercero Dios Juzgará Al impío Solamente O también A los justos A todos Bueno Dios Juzgará Mis amados hermanos A todos Está establecido Que los hombres Mueran una vez Y después El juicio Según Ezequiel Según Ezequiel 3 17 El Señor Juzgará Con parcialidad O juzgará Con justicia Con justicia Juzgará Con justicia Según Hechos 17 31 Oigan esto Según Hechos 17 31 Hay un día Establecido Para juzgar Todas las cosas O el Señor Va a inventar Ese día Hay un día Establecido Hay un día Establecido En que el Señor Juzgará A toda la tierra Según Hebreos 13 4 Miren esto A los fornicarios Y a los Adúlteros Los juzgarán Los pastores Los evangelistas El ángel Gabriel El ángel Miguel O los juzgará Dios Los juzgará Dios Los juzgará Dios Hay problemas Terribles Amados hermanos Con el asunto El matrimonio Hay matrimonio Donde la mujer Se vuelve loca Y se va con un hombre Y está por allá Pariendo otro hombre Y hay pastores Insensatos Que le prohíben A ese pobre hombre Que se está quemando Está quemando Se está quemando Amados hermanos La Biblia dice Que es mejor casarse Que estarse quemando Que estarse quemando Yo hablo del hombre Y puede ser también De la mujer Una mujer Que tiene su esposo Tiene sus hijos Se porta bien Y de repente Al hombre Se le metió El diablo En la cabeza Y él quiere Una muchachita Jovencita Porque esa vieja Los juzgará Dios Imagínense Todavía tiene ánimo A los fornicarios Hay personas Toda la gloria Delante del Señor Delante del Señor Mueva la boca Diga Fueron sepultados En lo profundo Del mar Todos nuestros pecados Todos nuestros pecados Fueron sepultados Fueron sepultados En lo profundo Del mar Y nunca más Y nunca más El Señor El Señor Se acordará de ellos Se acordará de ellos Cuando una persona Recibió al Señor Clamó por la sangre De Cristo El Señor Lavó sus pecados Por ron Y cuenta nueva Por eso dice La Biblia Que nace de nuevo El que no naciera De nuevo No puede ver El reino de Dios Nacer de nuevo Es que todos Nuestros pecados Fueron arrojados A lo profundo Del mar Diga conmigo Dios juzgará Al mundo Dios juzgará Al mundo Y recompensará A los justos Y recompensará A los justos Según sus obras Según sus obras Esa persona Diligente Que va a los hospitales Que va a la cárcel Esa persona Diligente Que reparte tratados Que le tiran La puerta En la cara Pero no se rinde Sigue orando Por esa persona Para que el Señor Tenga misericordia De ellos Y no lo maldice Sino que dice Diga conmigo Perdona a los padres Perdona a los padres Porque no saben Porque no saben Diga conmigo Gracias a Dios Gracias a Dios Por Romanos 8 Por Romanos 8 Por Romanos 8 Donde dice La palabra de Dios Donde dice La palabra de Dios Ahora pues Ahora pues Ninguna condenación Ninguna condenación Hay Hay Para quien Para los que estamos En Cristo Jesús Cristo Jesús Los que no andamos Según la carne Sino según el Espíritu Espíritu de Dios Amén Amén Gloria a Dios Ninguna condenación Hay Hermano Usted no tiene que vivir Asustado Cuando viene el Señor El Señor viene A recompensar A cada uno Según sea su obra Usted que vive orando Que vive ayunando Para que se salven Las almas Usted que vive Compadeciéndose Del pobre Usted no tiene que Tenerle miedo A la venida del Señor La venida del Señor Será como cuando El policía Llega al barrio Cuando el policía Llega al barrio Que hacen los malandros Salen corriendo Se esconden Los malandros Salen corriendo A esconderse Pero que hacen Los hijos Del policía Cuando llega La patrulla Al barrio Salen a recibirlo Salen corriendo A recibir Al policía Porque es su padre Y le trae Cosas buenas Amén Amén Toda la gloria Sea para el Señor Diga conmigo La venida de Cristo La venida de Cristo Para nosotros Para nosotros No será un castigo No será un castigo Sino una bendición Será una bendición Porque cada uno Porque cada uno Mueva la boca Diga cada uno Cada uno Recibiremos Recibiremos Según sea Según sea Nuestra obra Nuestra obra Esa es la razón De que nosotros Debemos esforzarnos Por empujar Las almas Hacia la patria celestial Amén 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 Gloria a Dios Vamos a hacer una oración Amigo que me está viendo En algún lugar De Venezuela O del mundo A ti te digo Este es el mejor momento Para reconciliarte Con Dios Nosotros vamos a orar Contigo Inclina la cabeza Póngase la mano Sobre el corazón Y diga conmigo Dios mío Dios mío En este momento En este momento Me confieso pecador Me confieso pecador Yo sé que he pecado Yo sé que he pecado Pero vengo arrepentido Pero vengo arrepentido A pedirte perdón Señor Jesús Señor Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón No quiero estar No quiero estar Al lado izquierdo Con los cabritos Con los cabritos Yo quiero estar Al lado derecho Con las ovejas Del Señor Del Señor Pon en mi corazón Pon en mi corazón El deseo de servir El deseo de servir De dar De contribuir De contribuir Con los necesitados Con los necesitados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te lo pido Señor Para gloria de tu nombre Señor Jesús Yo abro mi corazón Para recibirte Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Amigo diga conmigo Señor Jesús Me confieso pecador Te necesito Entra en mi corazón Lava todos mis pecados Con tu sangre Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo no quiero perderte Yo no quiero perderte En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Y vivir contigo Eternamente y para siempre En la patria celestial Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Entra en mi corazón Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Salva mi alma Salva mi familia Salva mi familia Injértame 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 En la familia de Dios En la familia de Dios Dame el gozo Dame el gozo De la salvación De la salvación Gracias Jesús Gracias Jesús Por haberme escuchado Por haberme escuchado Yo te recibo Yo te recibo Como mi salvador Como mi salvador Quédate en mi corazón Quédate en mi corazón Para siempre Para siempre Y mañana cuando muera Y mañana cuando muera Vendrán los ángeles de Dios Vendrán los ángeles de Dios A buscar mi alma A buscar mi alma Para llevarme Para llevarme A la patria celestial A la patria celestial Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Soy de Cristo Soy de Cristo Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Ya no estoy solo Ya no estoy solo En este planeta En este planeta Que gira y da vuelta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Alrededor del sol Tengo hermano Tengo hermano Arriba en el cielo Arriba en el cielo Y en todas las naciones Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Y no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Porque es poder Para salvación Para salvación De todo el que cree De todo el que cree Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Yo pertenezco Yo pertenezco A la familia de Dios A la familia de Dios Soy salvo Soy salvo Tengo la vida eterna Tengo la vida eterna Déjenle un aplauso al Señor Diga gloria a Dios Gloria a Dios Déjenle un abrazo A su hermano Que está al lado Déjenle un abrazo Dígale Dios Te bendiga Diga gloria a Dios A su hermano Diga gloria a Dios Diga gloria a Dios